Hola, bienvenido a este video donde te enseñaré dos ideas de contenido si tienes una empresa que se encarga, en este caso, de una funeraria. Te voy a enseñar cómo generar contenido de una forma sencilla y para cualquier red social y sobre todo al ser un tema tan delicado, cómo hacerlo con respeto y sobre todo manteniendo una coherencia en toda tu comunicación. Aquí, este tipo de emprendimiento o de empresa es bastante fuerte, bastante delicada, pero te voy a demostrar cómo se puede crear contenido de calidad para cualquier tipo de empresa o emprendimiento que estés iniciando en este momento. Así que sin más, ¡vamos al video! Salud. 1. Salud mental y bienestar. Estos mensajes pueden incluir consejos para el autocuidado, recursos de apoyo psicológico y reflexiones sobre el duelo. Provisar la salud mental en estas publicaciones contribuye a crear un ambiente de comprensión y empatía, promoviendo el bienestar integral de las personas en esta situación tan difícil. Aquí te recomendaría que crees un contenido de cómo cuidar tu salud mental durante el duelo o tal vez recursos locales para el apoyo a la salud mental o tal vez más informes y meditación para aliviar el estrés del duelo. 2. Consejos de duelo. Estos consejos pueden incluir y fomentar las expresiones emocionales, buscar apoyo de seres queridos y participar en terapias de duelo y de cuidado de la salud tanto mental como física. Brinda orientación y prácticas emocionales en momentos de pérdida y permite a tus clientes encontrar herramientas para sobrellevar su dolor y avanzar hacia la sanación. Aquí te recomendaría que hagas un contenido como cómo cuidar de ti mismo mientras pasas el duelo o tal vez otro día que se me ocurra es cómo ayudar a un amigo que está pasando un duelo o tal vez cómo ahorrar a un ser querido en su aniversario de fallecimiento. 3. Servicios funerarios. Al ofrecer servicios funerarios de calidad, brinda consuelo y apoyo a la familia, permitiéndoles ahorrar y recordar a sus seres queridos de una manera significativa y sobre todo respetuosa. Aquí debes tener cuidado y generar unas ideas como las que te recomiendo. Una podría ser cómo personalizar un servicio funerario, qué incluir en un programa de funeral o cómo seleccionar un ataúd o una urna, siempre teniendo muchísimo cuidado en cómo lo muestran. 4. Apoyo comunitario. El apoyo comunitario es fundamental en el contexto de las funerarias, ya que permite a las personas afectadas por una pérdida encontrar un espacio de atención y sobre todo solidaridad a través de actividades como grupos de duelo, terapias de apoyo y eventos conmemorativos. Puedes consolidar una red de apoyo que brinde consuelo emocional y ayude a prácticamente en cualquier momento difícil. Unas ideas que se me ocurren que puedes aplicar sería cómo nuestra funeraria apoya a la comunidad local, eventos comunitarios y en los que participas, o cómo la comunidad puede ayudar a familias que estén pasando por un momento difícil o por un momento de duelo. 5. Consejo de preparación. Alivia la carga emocional de tus clientes sobre las decisiones durante momentos de este duelo, brindándoles orientación adecuada, la planificación anticipada de esas actividades proporciona la tranquilidad y permite que los deseos de cada individuo sean respetados. Aquí, crea el siguiente contenido. Preparándose para un funeral lo que necesitas saber, es una idea muy buena, o cómo preparar un discurso de elogio para este momento. 6. Proceso de cremación. Educa sobre los procesos de cremación para que las personas comprendan y tomen decisiones informadas sobre esta opción funeraria. Aquí, tenga en cuenta el contenido debe ser muy muy enfocado. Uno puede ser desinfección del proceso de cremación, como en un recipiente para las cenizas, puede ser un contenido interesante, o la ceremonia de esparcimiento de las cenizas, una guía paso a paso. 7. Opciones de entierro. Los consejos pueden incluir la explicación de diferentes métodos de entierro, como el enterro en cementerios, entierros naturales o entierros en mausoleos. También es importante explicar las consideraciones religiosas asociadas a cada una de estas opciones, así como las implicaciones económicas y ambientales. Aquí puedes hacer el siguiente contenido. Explorar las diferentes opciones de entierro, cómo elegir una lápida o un monumento, o también cómo organizar un entierro en un cementerio verde. 8. Aspectos legales. Algunos consejos importantes incluyen familiarizarte con las leyes y regulaciones funerarias específicas de cada jurisdicción, como los permisos y licencias necesarias, así como los procedimientos para la disposición final del cuerpo. Aquí, un contenido o una idea podría ser cómo navegar por el proceso legal después de un fallecimiento, qué hacer con el testamento de un ser querido, o cómo resolver el seguro de vida de uno de tus seres queridos que acaba de fallecer. 9. Educación sobre la muerte. La educación sobre la muerte es fundamental para formar una mayor comprensión y aceptación de este proceso que es totalmente natural. Al educar a tus clientes sobre la muerte, se les brinda herramientas para enfrentarlas con mayor resiliencia y compasión. Además, ayuda a romper el estigma y el tabú asociado con este tema. Aquí, ten en cuenta estas ideas de contenido. Cómo hablar con los niños sobre la muerte. Desmitificación de la muerte. Información sobre cómo y cómo lo deberías saber. También cómo enfrentar tus propios miedos a este enfrentarse y encontrarse con la muerte. 10. Tradiciones y ritos funerarios. Algunos consejos valiosos incluyen informar a las personas sobre las diferentes tradiciones culturales y religiosas relacionadas con los funerarios. Ofrecer opciones personalizadas para adaptarse a las necesidades individuales y fomentar la participación activa de las familias y amigos en la planificación y ejecución de los ritos funerarios. Un tipo de contenido que puedes crear aquí es un vistazo a las tradiciones funerarias alrededor del mundo, cómo incorporar tradiciones culturales en un funeral o la historia detrás de los ritos funerarios más común. Aquí van dos ideas extra que podías empezar a implementar. Puedes mostrar lo que pasa después de la muerte. O sea, buscando más que todo el tema de frases, de apoyo en estas situaciones que pueden ser muy difíciles. Este tipo de frases pueden ser de condolencia o pueden ser de resiliencia que invite a la persona a salir de este momento tan fuerte de duelo que tiene. A veces unas palabras pueden sanar muchísimo. El segundo tipo de contenido que te recomiendo crear es aquel que va alineado a otros tipos de funerarias. Aquí hablamos mucho específicamente de funerarias de personas, de seres humanos. Pero qué tal la pérdida de mascotas. Este tipo de servicios funerarios también es importante porque las mascotas se han vuelto seres esenciales en nuestro día a día como personas, como familias. Entonces también me empieza a pensar un poquito cómo puedes empezar a hacer este tipo de contenido de una forma mucho más sencilla, de una forma mucho más amigable para que entiendan que todos los seres al final del día son importantes y merecen que su último adiós sea totalmente valioso. Ya tienes dos ideas de contenido para una empresa tan complicada o delicada como puede ser una funeraria. Ten en cuenta que estos tipos de emprendimientos, uno debe tener mucho cuidado en el contenido que compartes, sobre todo porque puede herir cierta susceptibilidad. Así que te invito a que aquí abajo en los comentarios me dejes otro reto. Cuéntame qué otro tipo de empresa o emprendimiento quieres que tratemos en este canal y si tienen muchos votos estoy seguro que en un próximo video lo traeremos. Y también déjame aquí abajo si en este caso eres una empresa de funeraria, cuál es tu arroba y así poder ver qué tipo de contenido estás creando y si se alinea al que recomendamos aquí. También compártelo este contenido a una persona que le encanta el marketing digital y que empieza a ver que se puede crear contenido de cualquier tema. También te invito a suscribirte a mi canal dándole clic aquí abajo. Mi nombre es Antonio Narcón y nos vemos en la próxima. Uy, este tema es difícil. Es difícil pero es un tema que se debe tratar, que se debe tratar con cuidado. Entonces creo que salió bien. Gracias. Gracias. Gracias.